Amigos, hola, buenas tardes y hello. Oigan, en Barrio en Vivo se ha estado compartiendo el tema de ir a comer al chamorro del tlaco que me catl. Entonces, mi mamá tiene antojo de ir a probar la cola de res. Por lo que, en este día, en este momento, en esta ocasión, se decidió de que justo vamos a ir a eso, a comer la cola de res. La cola de res. La cola de res. Pues vamos para allá. Permítanla salir a costados de puertas. Permítanla salir a costados de puertas. Permítanla ir a cumplir tu antojo. ¿Lista para ir a cumplir tu antojo? Siempre estoy lista. Y más para comer. ¡Guau! Yo también. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¿Qué pasa? Hay dos formas de llegar muy fácilmente a este lugar amigos Uno es por donde nosotros llegamos que es por el hospital Por el hospital Por el metro La línea dorada y la estación es hospital 20 de noviembre La otra forma de llegar es por el metrobús El que se viene todo insurgentes En la estación del parque hundido Por cualquiera de estos dos lugares que lleguen ya se hace el metro Ay perdón es que es por allá Estamos chocando amigos Por cualquiera de estos dos medios de transporte que lleguen ya se hace el metrobús O el metro como nosotros o el metrobús Tendrán que caminar como unas 5 cuadras más o menos O sea hacer una breve caminata Y ya están ahí en los chavorritos ¿Cómo ves? Muy bien Vamos a probar a ver qué tal Traigo un hambre Pero Ya estamos llegando amigos Y al parecer parece Hay bastante gente esperando Nos va a tocar hacer cola amigos Amigos ya vamos a entrar Que rico Ay santa cachucha ya me estoy tropezando Ahí va a caer amigos Miren nada más aquí están las cazuelas Ay qué rico Ay qué rico y delicioso Zaparoso Ay muy bien Casi siempre nos toca por este lado Bien todos Amigos Amigos la carta está muy completa Pueden encontrar desde sopas, entradas, antojitos Los platos fuertes son la mayoría platillos típicos de la cocina mexicana En las bebidas también muchas opciones Aguas frescas, cervezas, refrescos Y por supuesto también hay gran variedad de postres Amigos mi mamá se pidió Pues obviamente la cola de res Porque ella tiene antojo de probarla Miren nada más Pues ya comienza porque se te enfría Nada más Ya te trajeron tortillitas Ya estamos listos para comenzar Espero tantito para empezar juntos No entrale profesora Espero tantito Llegale a la cola de res Tiene buena pinta no? Sí Y yo amigos me pedí una orden de carnitas Vamos a probar a ver que tal están las carnitas de aquí Cuéntanos que tal Delicioso Deli, deli, riquísimo ¿Está bueno? Muy bueno Y yo me pedí también amigos Una orden de frijolito reprito Para acompañar Amigos sí, de postre me pedí unos ricos hongos samoranos Eso ha sido todo por la comilonga del día de hoy Muy rico, muy delicioso Muy delicioso Muy delicioso ¿Sí te gustó? Oigan y mira Ya después de comer Híjole, hay mucho ruido Pero te quiero enseñar Después de comer Puedes venir a lo que aquí viene siendo El parque Es un parquecito Me parece que también se llama como la calle Y como el lugar donde comimos Me parece que este parque se llama Tlacokemecatl Y justamente el día de hoy Me imagino que viene siendo La fiesta de Pues de la capilla Aquí hay una capilla en este En este parque Y pues casi que estamos seguros Que va siendo hoy La fiesta De la iglesia Porque mira Hay mucho puesto Hay mucha vendimia Por acá la profesora Hay mucho juego infantil Para subirse a dar la vuelta Y vamos a entrar a la capilla Tostadas Amigos por acá hay unos Buñuelos gigantescos Mira allá en el fondo se ven ¿Alcanzas a ver el juego infantil? Está la fiesta todo lo que da Mucho colorido Mucha cosa sabrosa y deliciosa De ver De disfrutar De gozar Sí, sí es Sí debe ser la fiesta Porque mira está muy Muy adornada La entrada Sí Vamos a entrar para conocer Para que la conozcas Mi mamá no la conoce Es para que la conozca La profesora Y ustedes le echen Un ojito también Miren amigos Qué bonito tapete formaron aquí De semillas De semillas De semillas ¿verdad? Semilla y acerrín Semilla y acerrín Entonces mira Después de comer Puedes venir aquí al parque A caminar Puedes entrar a la capilla Un ratito Te das la vuelta Te comes un helado En fin Puedes echarte Una tarde De domingo Deliciosa Aquí turisteando Bueno y ya para cerrar Este bonito vlog Cuéntanos tu experiencia ¿Te gustó venir a comer acá? Muy rico Muy delicioso Sí Mucho Está rico ¿verdad? Ajá Está bueno Los precios ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron? Muy bien Muy bien porque Dan buenas Unas porciones enormes Está muy bien servido ¿verdad? Ya no podía con el último Y que yo soy bien tragona Está bien servido La verdad es que sí Te sirven una porción Pero Generosa Generosa Y los precios Me parece bastante Bastante accesibles ¿No? Bastante decentes Tomando en cuenta Que te sirven bastante bien Ajá Y lo mejor Y lo más importante Es que la verdad Sí está rico Muy rico Muy casero Un sabor casero Muy Como artesanal Así muy rico Muy elaborado Muy rico Pues despídete de la banda Pues ya saben Un besotote Que pasen un buen domingo Hermoso domingo Cuídense mucho Los amo Amigos Amigos esperamos que hayan disfrutado Este mini blog Que les sea de utilidad La información informativa Que aquí se les presentó Y nos estamos viendo pronto Chao amigos